¿Qué tal? Aquí estamos con una lección más del saxofón alto. En esta ocasión tenemos una canción de... déjame ver rápidamente... Es una canción que se llama, como me las pinté en brinco, de los hermanos Garza. Es una... pues un zapateado se puede decir, me imagino. Y está en el tono de mi bemol mayor para el saxofón alto. Las notas son, mi bemol, que es como re sostenido. Fa natural. Sol natural. La bemol, o sol sostenido. Si bemol, o la sostenido. Do. Re natural. Mi bemol, o re sostenido. Mi bemol, o re sostenido. La dificultad en esta lección será, pues obviamente, el hecho de que no estamos en una... En una de las escalas o tonos más comunes para el saxofón alto. Así es que hay que... Hay que practicar mucho esta... Esta... Esta escala. Se puede tocar en dos octavas. Y sonaría... Pues la primera vuelta sería esta. De ahí puede seguir hacia arriba. Y luego re acá. Y re sostenido. O mi bemol. Suenan igual. No son la misma nota, pero suenan exactamente igual. O sea que como tú la entiendas, está correcto. Otra cosa que te quería decir para esta escala, o esta lección más bien en particular, es que por la rapidez de las... De la melodía, que es la siguiente. En vez de usar si bemol, como estamos acostumbrados, que es como la posición del A, y luego nada más agregamos este de acá, esta llave del lateral, A lo mejor es conveniente que te aprendas la... La digitación alterna para si bemol. Es simplemente con tu dedo índice izquierdo vas a presionar esta llave de si, y también a la vez esta que va en medio entre la y si, esta llave de bis. No estoy seguro por qué se llama así. Pero, si te das cuenta, suena igual que esta otra posición de si bemol. Te digo, es mucho más conveniente si la usas así, en esta canción. Hay canciones donde a lo mejor se acomoda mejor usar la posición normal, tradicional, pero, en esta canción, te digo por la rapidez. A lo mejor es más conveniente utilizar esta si bemol aquí enfrente. Vamos a empezar entonces, ya con eso en mente, vamos a escuchar la melodía una vez más, o la primera parte de la melodía, vamos a dividirla en dos. Y en el video que sigue, vamos a seguir con la parte B de la canción, y ya en el último video vamos a repasar la parte número 3 de la melodía. Lleva tres partes, generalmente hablando, esta canción, y para no confundirnos tanto, vamos a hacerlo así por partes. Lo primero que vamos a repasar en este video, entonces, va a ser... Vamos a pasar, a repasar eso primero. Las notas son... Mi, cuando diga Mi, ya vas a saber que es Mi bemol o Re sostenido. Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si bemol. Es totalmente opcional, como lo quieras, como te sientas más cómodo tocando, la puedes usar Si bemol acá, o como lo estoy usando yo, es aquí enfrente. Esas son las primeras notas. Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si. Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si. También lo puedes usar así. Lo que sigue es... Mi, Mi, Re, Re, Mi, Fa. Mi, Re, Mi, Sol, Fa, Si. Entonces, si te das cuenta, esto es algo recurrente, esta transición de Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si. Es algo que vas a ver durante toda la lección. Es como el tema principal. Otra vez toda esa parte mucho más lento para que me trates de acompañar ya. Esa es la parte, la primera parte. Es lo principal. Entonces, te digo, como no es una de las escalas más comunes, a lo mejor al principio los dedos no van a reconocer muy bien las posiciones que estás digitando. Pero, pues para eso es la práctica. Voy a tratar de hacerlo de las dos maneras. Con si bemol aquí al lado con la llave lateral y también nada más enfrente para que, pues para que tú sepas cómo va y escojas, puedes escoger cuál manera se te hace más práctica. Esa es la primera parte. Ahora vamos con lo que sigue. Empieza de igual manera. Es igual a Mi, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si, Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Si. Y después lo que hace es Re, Re, Fa, Si, La, Mi, 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 La la, sol esta es la segunda parte entonces, ahora vamos a combinar esas dos partes y practicarla algunas veces para que vayas para que vayas practicando la escala aún más lento esta es la segunda parte esta es la segunda parte vamos a repasarla te digo unas cuantas veces más y en el próximo video vamos a tener la parte que sigue esta es la segunda parte esta es la segunda parte